Mi segundo hobby. ¿Ah, sí? Sí, después de tener algo así muy intelectual, muy literario, me voy a patear pelotas. Claro, te atrae, te atrae el deporte, te atrae la dinámica del fútbol. Sí, me parece el deporte más divertido. Y además lo practicás. Sí, sí. Bien. ¿Somos hábil o somos destructor de juego? Ah, no soy la persona para decirlo. O destructora de piernas. No, eso seguro que no. ¿Jugadora temperamental o jugadora con estilo, con técnica? No, no soy muy temperamental, la verdad. No soy de decir muchas malas palabras tampoco. Por lo menos no a otras personas, digamos. Muy bien. Son para cuando yo me equivoco. Alguna vez contra el árbitro, bueno, algo así. Con el paso del tiempo yo estoy aflojando, pero para mí fue siempre un deporte de varones, de hombres. No vi bien el fútbol y la repercusión y cuánto espacio ganó entre las mujeres. Pero me tengo que rendir. Y sí, yo creo que... La evidencia. Ya estás, Gustavo. Incluso tengo a mi hija que quiere jugar al fútbol. Ay, qué genios. Y lo hace bastante bien. Y en el colegio, los profesores, cuando viene el recreo, ella quiere jugar con los chicos al fútbol. Y sí. Y a mí me pasó eso. En medio como que se lo impiden, ¿viste? No. Y me encuentro ante un dilema. Pero le pega bien, puede ser mi salvación. No. Viste que se está profesionalizando cada vez más el fútbol entre las mujeres. Y el fútbol, como todo, en cualquier disciplina hay gente que lo juega mejor y gente que lo juega peor. Pero las chicas que lo hacen profesionalmente, realmente lo hacen al mismo nivel que los hombres. Y no todos los hombres tampoco juegan bien al fútbol. El otro día, con mi equipo de fútbol 5, fuimos a una canchita. Sí. Y en la canchita del lado había unos hombres jugando que nos miraban a nosotras, así muy jugadoras. Había rezoaglios por doquier ahí. Seguro. Cuando empezaron a correr, iban todos atrás de la pelota para un lado, todos atrás de la pelota para el otro. Y pues sí, eso no es fútbol tampoco. O sea, que estaban jugando. Tal cual, tal cual. Pero ellos nos miraban a nosotras como si lo que nosotras hiciéramos fuera peor que lo de ellos. Con desdén las miraban. Con desdén, sí, pero ellos no. Mucho no os va a dar el deporte. Vayan a lavar los platos, les habrán dicho, con esa mirada machista. Yo les quería mandar. Seguramente lavaban mejor los platos que los jugaban al fútbol ellos. Sí, claro. Hay que ayornarse, ¿eh? Bueno, gente, y el fútbol y los escritores. ¿Por qué Sacheri? ¿Cómo lo ves, Candela? ¿Y qué elegiste para hoy? Traje tres fragmentos de distintos escritos de él. Me parece que está muy bueno lo que él escribe. Es como muy fresco, muy desde la perspectiva del jugador, del que está dentro de la cancha. Pero también habla mucho del folclore, del fútbol, de cómo uno lo vive, de los sentimientos. Sí. Y me parece que es algo que, si bien no a todo el mundo le gusta el fútbol, de hecho yo me crié en una familia donde yo soy la única que lo juega. Ajá. Pero es como muy común en los argentinos esa pasión por el fútbol y creo que es algo que nos une bastante. Por supuesto. O no se para a veces. Bueno, vos lo mencionaste, el ícono de esto es Roberto Fontana Rosa y sus cuentos alrededor del fútbol. Sí. Que hablan del juego, del deporte, de los personajes alrededor del fútbol, de un partido, de historias increíbles como el viaje a ver un partido a Buenos Aires y esta historia de las cábalas y de los tipos que traen bueno o mala suerte. ¿Te acordás del cuento de Casale de la final o del partido de Ñuls Central allí en el estadio de River? El famoso Día de la Palomita, ¿no? Sí. Bueno, quedó inmortalizado en un cuento de Fontana Rosa. Sí, seguro. Que es una auténtica pasión de los argentinos, el fútbol junto con los cuentos, los libros, los grandes escritores, ¿no? Sí, y también las películas. Este Sacheri es el que hizo, bueno, no tiene nada que ver, pero es el que escribió un libro que se llama La Pregunta de sus Ojos, que después hizo la película El secreto de sus ojos. Claro. Y él cuando salió la película Meteor fue el que escribió el guión mitad a mitad con Campanella. Y... ¿Y tenés un extracto? Sí, trajimos... Va, traje. Hay un libro, un compendio de cuentos que se llama Lo raro empezó después, que tiene muchos cuentos de fútbol y a mí me encantaron. Tiene uno incluso que llegan hasta a traer un cura para que vendiga el partido porque pensaban que iban a perder y es muy divertido de leer. Claro. Uno de un cuento que se llama Lo raro empezó después, dentro de ese mismo libro dice Quedamos en jugar a 12 goles, o hasta que se hiciera de noche. Eso es un asunto delicado. Cuando vas ganando, se hace de noche apenas las primeras nubes se ponen rosaditas. Cuando vas perdiendo, te parece que sigue siendo de día, aunque la bola la veas solo cuando la tenés a 20 centímetros de la jeta y necesites una brújula luminosa para ubicar el arco contrario. Yo creo que cualquiera que juega al fútbol sabe lo que es eso. Totalmente. Y bueno, habla un poco de eso, del fútbol no solo desde lo profesional y de ver un partido, no sé, de la liga española o de la liga inglesa, sino de eso, de los partidos a la tarde con los amigos de cuando uno es chico. Eso nos remite a los picados en los baldíos. Totalmente. En los barrios, sobre todo, que abundaban los espacios, no como ahora que se tiene que alquilar una cancha de fútbol en césped sintético. Antes lo usual era armar el partido hasta que haya luz natural y caía el sol y seguíamos jugando al fútbol y bueno, las distintas sensaciones de ganar o perder. La bronca o la alegría de tener la sensación de tocar el cielo con las manos o ser el peor de todos porque tu equipo pierde y vos te llevas una derrota. Totalmente. Y la cancha totalmente improvisada, el arco con dos ojotas, con una mochila, un buzo, que después la mochila se corre y empieza a discutir si fue palo o no fue palo, si pasó por arriba o por abajo. Sin duda. Eso es parte del folclore. También una realidad, cuando me junto a jugar con mis amigas, muchas veces iríamos a un terreno así baldío en cualquier lado, pero por una cuestión de seguridad solamente no vamos y estamos yendo a una canchita un poco más. Por supuesto, por varias razones ha cambiado. Lo que se mantiene inalterable es la pasión por jugar, reunirse con un grupo de amigos, de compañeros de la facultad, del barrio, de la juventud, los amigos de otros tiempos y jugar al fútbol. Sí, aparte el fútbol es algo que une. A veces invitamos chicas que ni conocemos, que alguna vez nos dijeron, che, podrás jugar un partido y después terminás tomando algo o unos mates o una cerveza, lo que sea, después del partido, un asado. Es un ámbito de socialización también. Totalmente, sí. ¿Y dónde trajiste este extracto? Ese es de un cuento que se llama igual que el libro este, lo raro empezó después. De Sacheri. Sí, que son todos cuentos donde pasan cosas extrañas en el fútbol, como esto que traían un cura, hay uno que creo que hay como una tormenta que se les viene, es como partidos que tienen cosas extrañas que los intervienen, pero todo dentro del fútbol. Y es una buena lectura y buen consejo para el verano. Sí, a mí me gustó mucho. Me gusta mucho cómo escribe él, es como muy así, fresco. No escribe de forma burda, entre comillas, aunque eso no existe, pero sí usa muchas malas palabras y creo que al que le gusta el fútbol le gusta ese estilo de escritura y es divertido de leer. A mí me da gracia. El fútbol y los escritores. Y no es un hombre el que los recomienda, sino ella. Candela Fumale. ¿Para el final tenés algo más? Sí, hay uno más que se llama, sale de un cuento que se llama Un verano italiano y dice, Ese domingo vi el partido en casa solo. Mis viejos habían salido, no recuerdo a dónde. El primer tiempo lo vi con una almohada en la cabeza. Cada vez que las camisetas amarillas invadían el área argentina, yo me tapaba la cara y rezaba. De más está decir que me pasé 45 minutos medio sofocado y con más ave marías en mi haber que una vieja devota. Sacheri, elegido por Candela. Bueno, a seguir pegándole a la pelota y hoy o mañana o el domingo programar un partido o no? Sí, hay uno para el sábado, pero yo no voy a poder ir. Pero sí, ya el sábado que viene estamos anotadas en un torneito de verano. Perfecto. Así que nada, para la que no esté segura de siquiera arrancar, que arranque y que pruebe, porque hay un montón de equipos que buscan chicas y es lindo probar. Sin dudas. Y ya, además, avanzó tanto que nadie lo discute. Ni yo. Y bueno, y si lo discuten, que vayan a lavar los platos. Exactamente. ¿Qué tanto? Candela Fumali aquí en Primera Mañana. Muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Son las 9.41. Tenemos información, pero también compromisos comerciales. Dinela? Por supuesto. Marina, ¿seguimos en minutos? Seguimos en minutos. Las estrellas, el set, toda la información que nos brinda. Todo, todo. Y también la economía, la política, lo que va generando esta mañana de viernes 18 de enero. Quédense con nosotros hasta las 10 en Primera Mañana. Primera Mañana. ¡Hollywood!